El Dios que nos invita a hacer sal y luz en medio del mundo esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos Ustedes son la sal de la tierra pero si la sal pierde su sabor ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo no se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña ni se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón sino que se la ponen sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. ¿A qué estamos llamados los cristianos en el mundo de hoy? A ser como las avestruces que esconden la cabeza a ser como aquellos que se enajenan mirándose a sí mismos para negarse a conocer las realidades del mundo para no deprimirse para no caer en una agulia extrema estamos llamados a ser testigos de Jesús con dos imágenes muy claras como Cristo estamos llamados a darle sabor a esta vida a veces insípida y sosa estamos llamados a ser luz como el Cristo del sillo pascual que ilumina a todos en la noche de la gran vigilia no se recibe la sal de lo contrario perderá su sabor y en ese caso mejor ser tirada, dice Cristo y pisoteada por la gente no se recibe la luz para meterla y esconderla debajo de un cajón ha de ponerse en lo alto de un candelabro así debemos ser nosotros sal del mundo luz para esta tierra para que viendo nuestras buenas obras los demás también se desafíen a dar sabor y hacer que la luz de Cristo irradie a muchos más a Él que cuenta con nosotros para ser testigos de su misericordia y de sus maravillas en las realidades donde cada uno de nosotros está inserto a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma más no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrace y me uno del todo a ti Señor no permitas que me separe de ti que por la incocesión de San Alberto VIII que ha sido por cierto sal y luz en medio del Chile de su tiempo y lo sigue siendo hasta ahora le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo me pidió